Vamos a otros temas porque les cuento que Angelique Boyer alza la mano para ser la madrina del bebé de su gran amiga Fernanda Castillo, quien en los próximos días se convertirá en mamá. Y vean lo que opina del concierto de RBD, pues ella también fue parte importante y una gran rebelde. Angelique Boyer aseguró que este 2020 ha sido uno de los años más difíciles para la humanidad. Sí, sí tuve oportunidad de verla con mucho alcohol en las madrenos de por medio y distancia y cubrebocas. Para las próximas dos semanas ya tengamos la noticia. La guapa rubia confesó si le gustaría o no que Fernanda la elija como madrina de su primogénito. Ay, me fascinaría, pero ¿sabes qué? Que ella tiene a sus hermanos y tiene tres, entonces creo que primero les corresponderá a ellos. Pero saben que yo siempre seré madrina de todos sus hijos. Verla de esa manera está realizadísima, Eric igual, los dos desbordan felicidad y la mujer que estoy viendo en Fernanda al tener vida dentro de ella es maravillosa. Por otro lado, Angelique dijo estar muy emocionada por el concierto. La verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no están completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé, como Poncho con la nueva serie que va a ser ídolo. Y también, ¿qué tal? Me enteré ayer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito vernos así creciendo y a ellos siendo tan exitosos, pues me llena el corazón de alegría. En tanto, la actriz compartió cómo celebrará las fechas decembrinas. Pues muy tranquilos, vamos a estar con mi papá, lo vamos a pasar aquí en México, no pensamos viajar ni nada, al contrario, queremos resguardarnos y pues así, en paz. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Que no se preocupe porque hay parejas que escogen hasta cuatro o cinco padrinos para un niño. Exacto. ¿Verdad? Oye, pero qué tal, ¿eh? Que la cuarentena estuvo con todo, ¿no? Es encierro de casa. Ve a Joana. 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 O sea, yo como Angelique sigo sorprendida por lo de Poncho que nadie supo y que le dice pandemia de cariño. Qué bueno que me aclaraste que era nomás el apodo porque dije, ¿es en serio que le llamaron así al chamaco? Pero es que hay otros que luego sí, así los bautizan. Como, ¿qué te dejó la cuarentena? No, pues un bebé. ¿Qué hiciste en la cuarentena? Un bebé, ¿no? Lo positivo de la cuarentena, un bebé. ¿Y tú? Exacto. Yo me voy bien, gracias. Trabajar. Trabajar mucho. Exactamente. Ya sabes. Es momento de... ¡Bailar y cocinar!